Subastan el Nissan Skyline GTR R34 de Paul Walker en más de medio millón de dólares. En Monterrey, específicamente en la famosa Car Week, fue subastado por Mecum este especial Nissan Skyline GTR R34 VSPIC 2, modelo que tiene una profunda historia, pues fue uno de los propietarios que tuvo, nada más y nada menos que Paul Walker, por lo que para muchos, es una obra de arte. La cifra de este especial Nissan se elevó hasta los 580 mil dólares, pero esto no es extraño, pues en 2014 se había subastado hasta por 750 mil euros, y en 2016 llegó nada menos que a un millón, por lo que este precio no causa especial atención, pero sí sus características. Este modelo conocido es porque tiene su historial de apariciones, especialmente porque estamos frente a uno de los autos de demostración que se utilizó para promocionar diversas entregas de la saga Rápidos y Furiosos. Además, para los fanáticos de esta saga, el difunto Paul Walker lo conservó por varios años y se estima que le hizo cerca de 29 mil kilómetros. Como si esto fuera poco, este modelo cuenta con una especial cualidad, pues se trata de estar en el selecto grupo de las 14 unidades que son legales en Estados Unidos, pues en dicho país, el Skyline GTR R34 no es legal. ¡Suscríbete al canal!